¡Qué grande, mi hija! Llega un momento En el momento de la liga nacional de todas las mujeres y los dos Y la que estamos viendo, señoras y los dos de ahí Yo y señoras ¡Vamos a cantar! ¡Qué grande, mi hija! ¡Dónde están las luces! ¡Vamos a cantar las chicas! 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 ¡Dónde están las chicas! ¡Vamos a cantar las chicas! Una llave tuya de la palabra Para que ella te entregue mi corazón Llámame, llámame Mejora tu llamar y te interesa Llámame, llámame No, 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 no Llámame, llámame Mira si me acuerdo Que se espera, señor Allá en cuanto a una mujer Tengo las palmas por ella Te suelen las palmas Palmas, palmas, palmas Eso